Los partidos políticos han entablado una serie de negociaciones para alcanzar alianzas o coaliciones de cara a las elecciones presidenciales de 2019. Mario Ponce del PCN confirmó lo que ya era un secreto a voces. Ya hay pláticas para respaldar a Carlos Calleja en la carrera presidencial. El acuerdo también incluiría al PDC. Hasta este momento te pudiera decir que iniciamos las conversaciones. No podemos hablar de que hay algo concreto. Mantenemos un diálogo permanente con todos los partidos políticos, no solamente con ARENA. Gana también se encuentra en negociaciones. En este caso, los principales institutos han buscado al Partido Naranja, además de Nayib Bukele. Pero aseguran que la decisión será tomada en la Asamblea General después de consultar a las bases. Se nos ha buscado por parte de FMLN, también ARENA y también el candidato Nayib Bukele. Con las tres grupos hemos entablado cierto diálogo. Estamos viendo con mucha satisfacción que todos quieren que Gana sea parte de una coalición. De momento, todos los partidos se encuentran en negociaciones, incluyendo el FMLN. Sin embargo, ahora no tendría a disposición a cambio democrático, debido a que Nayib Bukele podría correr bajo esta bandera. Yo creo que en política no hay nada escrito, ¿no? Estamos ahorita en una contienda electoral en que cualquiera quiere sacar una raja política. Pero nosotros como FMLN estamos con todos aquellos que quieran sumarse a este proyecto en pro de las mayorías, son bienvenidos a nuestra casa. Las coaliciones deben estar definidas seis meses antes de las elecciones del 3 de febrero de 2019. Es decir, a más tardar el 3 de agosto de este año. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.